¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo te va, Leo? Bueno, la información de la semana continúa el escándalo por la foto en Olivos. ¿Qué foto? ¿Pasó algo? El presidente volvió a mostrarse con Fabiola en un acto en Misiones, donde relanzaron el previaje para este verano 2022. Elisa Carrió, desde la oposición, llamó al presidente cara dura. En medio de todo esto hay una causa judicial, te voy a estar contando los detalles. Y aquí está el quién es quién. Después, si querés, lo vamos a recorrer a lo largo de la tarde. Este está muy bueno, el quién es quién. Sí, y fíjate la ventana entreabierta, ¿no? Acá tenés este... Bueno, ventiló la idea, ventiló. Y nadie percata, o sea, no le han puesto acá, no le han puesto Dilan. No vale el nombre al presidente. No le han puesto Dilan. Y además, hay que ser noble, Dilan es el único con distancia social. ¿No? O no, es el único que estaba respetando la distancia social. Dijiste algo en la previa, hablando en serio, más allá de no sé cuánto puede valer lo que uno pueda agregar al respecto de tremendo tema. Sí, puedo preguntar dos cosas. En la encuesta, puede que esto perjudique al Frente para Todos en las elecciones, ahora en las inmediatas, punto uno. Y punto dos, dijiste algo muy interesante en la previa, que no es que cometió un error, sino un delito. Cometió un delito. Ese es el punto que judicialmente se le está achacando a Alberto Fernández. Es que las personas que están en esta foto cometieron un delito, porque en ese momento regía un decreto que era el 576, que prohibía las reuniones sociales, no podías transitar, transitaban los esenciales. Estábamos prácticamente... Fase uno total a tres meses. Claro, fase uno total. Sí, sí. Habíamos vuelto. Los chicos, me acuerdo que los podíamos llevar a la plaza un día por semana, día impar, día par. Digo, y se armó una fiesta en Olivos, donde realmente se violó ese 205 del Código Penal, el 239. Así que el presidente va a ser investigado, ya está siendo investigado inclusive por esto. Pero me gustó la manera contundente en la que lo dijiste. No fue un error, fue un delito. Eso es un tema interesante, y más en una figura pública como el presidente de un país, con respecto a lo que te ordena hacer y lo que después no hace él con su propio ejemplo. Lo que pasa es que para hacer honor... Respóndeme lo segundo, ¿crees que en las urnas, en realidad lo primero, ¿crees que en las urnas puede modificar, inclinar balanza? Yo creo que no. Yo creo que ya quien tenía decidido no votar por el frente de todos no va a votar, y yo creo que en la Argentina todo se olvida. Y el que tenía decidido votar y se siente indignado con esto y dice, ¿cómo los de mi partido me hacen esto? ¿Puede cambiar? Y bueno, pero ahí tenés un tema que se conecta con lo primero. Cuando el presidente no ha honrado un principio fundamental de la pirámide jurídica argentina es que somos todos iguales ante la ley. Entonces si vos no honrás eso, ahora todavía está tiempo de honrarlo, someterse a la justicia, pagar la multa respectiva, afrontar el proceso penal. Digo, ¿somos todos iguales ante la ley o no? Vos no pudiste ver a un familiar, un amigo tuyo falleció, seguramente falleció solo, pero, digo, tenemos historias en la República Argentina similares. Yo tuve nueve meses sin ver a mis viejos, por ejemplo, como mucha gente, digo. Sí, la indignación de la sociedad, por supuesto, es muy notoria y hasta te diría justificada. Tercero y última pregunta, y siéntese nomás que Corita se va a morir, parada, está esperando. ¿Te gustó la explicación que dio? ¿Te pareció muy banal? ¿Te pareció trivial? ¿Te pareció oportuna? ¿Un error? ¿Ahora me doy cuenta que no debió haberse hecho? ¿Cómo lo sentiste? Yo creo que estuvo bien en reconocer el error, delito o la falta, pero no estuvo bien en simbolizar todo en la primera dama. Porque, en definitiva, la Quinta de Olivos... Como que ella armó el brindis y yo no me enteré, me enteré después. Aparte, la Quinta de Olivos no es una residencia privada, es una residencia pública, pertenece al Estado Nacional. Si bien es la residencia temporaria de los presidentes, quien encabeza el Poder Ejecutivo es el principal responsable de ese lugar. Bien, se va Mariano Yesi a sentarse a su lugar, no me da el puño, pero bueno, no importa, gracias Mariano, muy amable, gracias.